Muévete sexy, así, como anaconda, linda mía más única, dame tu magia. Bambú, agáchate, agáchate, bambú, súbete, súbete, bambú, pégate, pégate, bambú, 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 agáchate, agáchate, bambú, súbete, súbete, bambú, pégate, pégate, bambú, 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 parece una diosa de la selva amazónica, tiene una sustancia que la pone tal tónica, como en sus sueños ella vive un déjà vu, vistiéndose bien sexy entre muñecos de voodoo. Arriba las manos moviendo los pies, se siente caliente, da y nace otra vez, arriba las manos moviendo los pies, uno, dos, tres, súbete, bambú, bambú, agáchate, agáchate, bambú, súbete, súbete, bambú, pégate, pégate, bambú, 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 agáchate, agáchate, bambú, súbete, súbete, bambú, pégate, pégate, bambú, 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 bambú. Levanta las manos si tú estás gozando Que la noche entera vamos celebrando Bátelo, bátelo, bátelo Bátelo, bátelo, bátelo Bátelo, bátelo, bátelo Uh, tú me pones mal Uh, tú me haces volar Arriba las manos moviendo los pies Se siente caliente Dainaste otra vez Arriba las manos moviendo los pies Uno, dos, tres, sube Muévete sexy, tú como anaconda Linda mi alma es única, dame tu magia Bambú, agáchate, agáchate Bambú, súbete, súbete Bambú, pégate, pégate Bambú, 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 bambú Agáchate, agáchate Bambú, súbete, súbete Bambú, pégate, pégate Bambú, 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 bambú Chichillo ¿Quién más? Dave Dynasty Flow Bim Enchulando el sistema Stiff Z-L-A-V Slap Music Los arsenales Llegó el momento Del detonante Rock Party Hit Rock Party Hit Muévete sexy Así Como anaconda Linda mi alma es única Dame tu magia Bambú, agáchate, agáchate Bambú, súbete, súbete Bambú, pégate, pégate Bambú, 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 bambú Agáchate, agáchate Bambú, súbete, súbete Bambú, pégate, pégate Bambú